Miles de guatemaltecos esperan con alegría el primer fin de semana de febrero, fecha en que se realiza la romería de motociclistas a esquipulas. Pero, ¿sabe que esta actividad, que ahora es una tradición y parte del patrimonio cultural intangible, nace en el año 1961? 1961 fue Don Rubén Villa de León, un guatemalteco amante de las motocicletas y de la adrenalina, a quien llamaban el zorro. La idea de la peregrinación en motocicleta al inicio no motivó a muchos de sus amigos. En febrero de 1961, solo seis amigos acompañaron la aventura de Don Rubén. Desde entonces, cada año se fueron sumando más motociclistas, pero nunca se imaginó la magnitud que cobraría su promesa al Cristo Negro de visitarlo cada año. En 1987 fallece Don Rubén Villa de León. Para ese año no participaban más de un centenar de motoristas. Fue su muerte la que motivó a quienes habían recibido su legado a bautizar la romería como... La Caravana del Zorro. Nombre que recibe desde 1988. Su hijo Don Eddie Villa de León es quien luchó para que la tradición siguiera viva. Poco a poco, cada año se fueron uniendo motociclistas, cuyos participantes eran trabajadores de mensajería, cobradores y repartidores. En el año 2002 se estimaba la participación de 7 mil motociclistas. Desde ese entonces, cada año se han sumado miles. En el 2005 el evento inicia a ser patrocinado con empresas que ofrecían servicios de taller mecánico durante los 224 kilómetros de trayecto, dando confianza para la masiva participación. En el 2011 es declarada por el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. En el 2015, en la edición número 54, se buscaba marcar un récord Guinness para ser declarada como la caravana de motocicletas más grande del mundo. Aunque se estima que la cifra fue superada por mucho, no se consiguió. El ente internacional notificó que no se cumplieron con los requisitos para el conteo de participantes que requería más de 20 mil motocicletas. Dele Diario, Información Actual. Dele Diario, Información Actual.